para que sepas cuáles son las etapas. Claro, me mandan un escrito. Voy a decirle a mi hijo que se quede calladito y ya vengo. Para ya empezar. Vale, sí, deberíamos armar una hormonal. Me parece brutal. Sí, porque eso es otro de los que manejo. Sobre todo en las mujeres es más notable por el hecho de que somos cíclicas. Ya. Por eso es más notable. Por eso es que no les entendemos una... No todo el mes. No entiendo veces. Sí. Pero sí estaba bien. ¿Qué le pasó? No, es terrible. Como en las mujeres, sobre todo en el estado de menopausia, cómo cambian el estado de... O sea, están súper bien y de pronto es como una montaña rusa, les digo a mis pacientes, que están bien y de pronto bajan a depresión o a llanto o a ira, que se enfurecen por cualquier cosa. Sí, 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 sí. No, sí te cacho. O sea, es complicado el tema. Con las mujeres, sí, la parte hormonal, de tener estabilizado, balanceado, es importantazo. Sí, pero primero viene siempre la microbiota. Si la microbiota no está bien, no sirve de nada. Y de hecho, ¿por qué las mujeres están tan alteradas? Te comento. En el estudio se dice que medicamentos como los anticonceptivos, que es lo que generalmente usan bastante las mujeres para, obviamente, cuidado de anticoncepción como tal, daña full la microbiota. Es igual que los aines como el ibuprofeno, el paracetamol, es igual que los protectores gástricos rara. O sea, a pesar de que son protectores gástricos, te dañan bastante la microbiota. Como el meprasol, el pantoprasol y todas esas cosas. Bueno, chicos, ya vamos a empezar. Entonces, mi Vale, ¿puedes prender porfa tu cámara? Me dicen, no puede iniciar su video el hospedador lo detuvo. Desde ese fue estoy tratando de iniciar. ¡Qué raro! ¡Déjame ver! ¡Ya! Ok, ahora sí. ¡Eso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Ahora sí ya te pongo la cara. ¿Ustedes ven la presentación? No, yo no. Yo solo veo tu cara, mi cara y nombre. Ahora sí empiezo a transmitirse. Entonces, voy a... Tengo que hacer la configuración. Entonces, un segundito, nos quedamos calladitos y voy a hacer la configuración con Facebook. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Están viendo la presentación o no? 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 Gracias por acompañarnos esta mañana a todos. También quiero darle la bienvenida a la doctora Valeria Paredes por acompañarnos hoy y aportarnos con esta información que es valiosísima. A mi criterio y también como marca, este es un tema que nos parece de vital importancia ya que no solamente involucra obviamente nuestra salud, sino que íbamos a entender un montón de síntomas que tal vez nos hemos acostumbrado a tener y a sentir con nuestra alimentación y con nuestro día a día. Y hemos aprendido a vivir muchas veces con estos síntomas. Entonces, bueno, quiero presentarles y quiero agradecerle muchísimo a Valeria por acompañarnos esta mañana. Vale, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, André. No, de nada. De verdad que es un gustazo estar aquí esta mañana contigo. Quiero comentarles un poquito del perfil de Vale para que tengan una idea. Ella es médica de la Universidad San Francisco de Quito, doctora en medicina natural de Pan American University en Estados Unidos. También estudió medicina ortomolecular aplicada en la Asociación Médica Brasilera de Práctica Ortomolecular. Y también hace terapia neural de UNEQUE en la Sociedad Ecuatoriana de Terapias Naturales. Bueno, Valeria además trabaja muchísimo todo el tema de desbalance hormonal y este tema que vamos a hablar hoy de la microbiota y la microbioma. Bueno, vale, te doy la palabra, te agradezco. Y bueno, comentarles un poquito a todos nuestros espectadores que veo que cada vez se están sumando más. Que todas las preguntas las pueden realizar por el módulo de Q&A que tiene la plataforma. Y al final destinaremos un tiempo para responder algunas preguntas. Durante la charla vamos a presentarles unos cuestionarios en los que queremos saber un poquito cuáles son los síntomas que la gran mayoría de ustedes presentan hoy en día. Y ella nos va a ir comentando el porqué. Bueno, Vale, bienvenida. Te doy la palabra y te agradezco enormemente que nos acompañes hoy. Qué hermoso tema. Muchas gracias, Agua. Muchas gracias a ti, André y a Felipe por permitirme compartir. Realmente este es uno de los temas que me súper apasiona. Así que si me voy un poco, avísenme el tiempo porque una vez que empiezo a hablar, lo paro. Bueno, básicamente voy a explicarles por qué es importante mantener una nutrición donde preponderamos alimentos de origen vegetal para mejorar todo el tema de nuestra salud gastrointestinal. Básicamente enfocándonos el día de hoy con respecto a la microbiota y al microbioma que obviamente vamos a explicar de qué se trata estos dos términos que muchas veces son confundidos. Y se los toma muchas veces como sinónimos y no lo oís decir. Y entonces, iniciando así, ¿me avisas, André, cuando podemos ya pasar a la siguiente diapositiva? Claro que sí. Pero estoy con compu nueva, entonces me va a tocar irla bajando de esta forma. Ahí, perfecto. Perfecto. Entonces, como les dije a todos, les voy a presentar básicamente en qué nos vamos a enfocar el día de hoy y es número uno la microbiota. La microbiota básicamente es un conjunto de microorganismos específicamente, como ustedes pueden ver en el gráfico, bacterias, virus, hongos, levaduras, protozoarios y arqueas. Todos estos microorganismos pueblan nuestro cuerpo, están de hecho en todas las partes de nuestro cuerpo e interactúan en una relación simbiótica. ¿Qué es una relación simbiótica? Es una relación de beneficio mutuo y de apoyo mutuo. Y todos estos microorganismos se encuentran, por ejemplo, en nuestra piel. Hay una microbiota propia de nuestra piel. Hay una microbiota propia de nuestros ojos, específicamente en la conjuntiva de nuestros ojos, que viene a ser más o menos como la telita que cubre nuestros ojos. También están en espacios huecos específicos de nuestro cuerpo. Básicamente, como en el gráfico podemos observar, en el tracto gastrointestinal que va desde nuestra boca, esófago, estómago, obviamente lo que tiene correlación con enzimas digestivas como la vesícula, el páncreas, nuestro intestino grueso, delgado, hasta llegar a nuestro ámbito. Y también otras áreas vacías o huecas que se encuentran microbiota propia es en las vías respiratorias superiores, como los senos paranasales, nuestra garganta, respiratoria inferior, nuestros pulmones, tráquea, sistema urinario, la vejiga, la uretra y sistema reproductor tanto masculino, en el caso específicamente la próstata y femenino útero, vagina. Y obviamente, recientemente se está haciendo estudios donde se ve que el sistema nervioso central, específicamente lo que es nuestro cerebro, no ha sido completamente estéril como se lo pensaba. Realmente tiene dentro de su composición ya a microorganismos, como les mencioné, que forman parte de esta relación simbiótica. Y todo esto, para que ustedes más o menos comprendan cuánto es que ellos toman territorio en nuestro cuerpo, ellos representan un kilo de peso, ¿sí? Si ustedes, digamos, pesan 78 kilos, réstenle un kilo y ese, o sea, ustedes son 77% y él es un kilo completo. Cuando está sano, está equilibrado. Es decir, para una comparación mucho más palpable y física, por cada célula humana hay alrededor de un trillón de estos microorganismos. Es decir, que nosotros realmente somos microbiota andante, no estamos repoblados, estamos hablando de organismos fuera de este ambiente propio de nosotros. Ellos forman más de nosotros que nosotros mismos y en base a esto es que es importante mantenerla equilibrada y fortalecida porque, como les dije, ellas interactúan con nosotros, nos cuidan, nos protegen, nos reparan, nos restauran y asimismo nos permiten mantener nuestra salud de manera equilibrada y completa. Y así, la microbiota, como son obviamente organismos vivos, conforman una genómica propia de ellos y eso es lo que se conoce como la microbioma, que es parte de la segunda diapositiva, a ver si la pasa. Como les dije, básicamente nuestra microbiota, como son órganos y compuestos vivos, ellos tienen su propio genoma, así como cada una de nuestras células tiene su DNA, ellos tienen su RNA, en el caso de los protozoarios, de las bacterias, incluso los hongos, los virus tienen su propio material genético, material de reproducción. Y así, en sí, la microbioma es el conjunto de genes que contiene nuestra microbiota, nuestros microorganismos intestinales, basándonos específicamente en el día de hoy que nos vamos a enfocar en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal de los humanos representa más o menos aproximadamente el 3.3 millones de genes, que de hecho nos superan el número al genoma que se encuentra dentro de nuestro DNA, que viene a ser 21.000 genes. Y para que sea mucho más palpable esta comparación es que por cada gen humano, sí, hay 150 genes de la microbiota solo intestinal. O sea, imagínense, nos ponemos a mezclar y a sumar toda la genómica de la microbiota de nuestra piel, de nuestros ojos y de las otras áreas huecas como nuestro tracto respiratorio, el sistema reproductor y todo. Entonces, realmente, como les digo, somos seres humanos, entre comillas, repoblados por microorganismos. Y es importante que ellos estén dentro de este balance para que nosotros podamos reflejar una salud constante. Y por ello es que el día de hoy nos vamos a enfocar a explicarles qué debemos hacer para que esta microbiota, y obviamente el microbioma de ellos esté estable, funcional, equilibrado y eso sea traducido en salud a nuestro cuerpo. Y número uno, es importante que nosotros, obviamente, como es un organismo vivo, ellos comen, sí, comen de lo que nosotros también nos alimentamos. Y ahí es que viene la tercera diapositiva que hablamos específicamente, Andrés, y pasamos a la siguiente. ¿Qué son los alimentos que le benefician? ¿Cuáles son específicamente estos alimentos que les permiten mantenerse vivos, fortalecidos, funcionales, y al mismo tiempo nos ayudan y nos apoyan para mantener nuestra salud? Y así, si queremos buscar el perfect match o la mejor amiga de la microbiota, obviamente es la fibra. Sí, y la fibra es conocida en este tema de medicina funcional, específicamente del microbioma, como prebióticos. Prebióticos es igual a un alto consumo en alimentos vegetales, porque así es, de acuerdo a las estructuras, los prebióticos son fibras vegetales especializadas que actúan como fertilizantes y estimulan el crecimiento de estas bacterias, virus, levaduras, protozoarios y arqueas que están dentro de nuestro intestino. Y así permite que los prebióticos, es decir, toda esta fibra que las vamos a enumerar, se encuentren específicamente en frutas, sí, se encuentren en las coles, como por ejemplo las coles de brusela, el brócoli, otros vegetales como las zanahorias, vegetales de hoja verde, como las lechugas, obviamente también la selga, la colchina, todo esto que tiene relación a hojas verdes, coloridas, las legumbres que de hecho forman parte de las proteínas de agua nutrition, como por ejemplo la alberja, el chocho, pseudo cereales. ¿Por qué mencioné aquí los pseudo cereales y no los cereales? Porque lamentablemente los cereales han sido cambiados por este tema de consumo incremental, del consumo exponencial, se les ha variado genómicamente y esto ha conllevado que nuestro cuerpo ya no lo reconozca como alimento y de hecho genere problemas a nuestra misma microbiota y como que es un estado de un cerillo que enciende fuego y comienza aquí a matar la aldea de nuestra microbiota. Entonces por eso es que los cereales ya se los están un poco eliminando en este tema de mantener nuestra microbiota sana. De hecho es preferible los pseudo cereales como los que encontramos también en agua nutrition, como la quinoa, otros pseudo cereales como el amaranto, también el trigo sarraceno, que no es trigo pero se lo llamó como trigo sarraceno, las semillas que también contienen este alto contenido en fibra como por ejemplo la chía, la linaza, semillas de girasol, de calabaza, los frutos secos que además contienen ácidos grasos saludables como las almendras, obviamente todo lo que es nueces de Brasil en sus variedades no es pecan, no es convencional y como les dije las frutas. Todo esto específicamente son especialmente estos alimentos compuestos de fibra que contienen carbohidratos complejos y como en sí la fibra en sí específicamente y almidones resistentes que nuestro cuerpo, nosotros mismos no los podemos absorber pero son alimento, como les dije, son ese fertilizante de nuestra microbiota intestinal. Entonces ellos les dan alimento para que ellos puedan seguir creciendo, formándose, regenerándose, restableciendo y de por medio siendo protectores de nosotros. Es más o menos para que ustedes puedan entender y como que visualizarlo, la microbiota de nuestro cuerpo desde la que está en nuestra piel hasta la que está en nuestro sistema gastrointestinal es como que generan una bolita de protección, como que viviéramos en una esfera de protección cuando ellas están vivas y equilibradas. Y para mantenerlas libres, para mantenerlas saludables también es importante tomar en cuenta que nosotros estamos expuestos a un montón de cosas tanto de manera externa como interna mismo en nuestro propio cuerpo que generan que ellas de cierto modo empiecen a morir. Y cuando estos estados de exposición que de cierto modo les causan estrés y muerte a ellos son mucho más preponderantes que lo que les beneficia a ellos como la fibra, hacen que se mueran, pierdan estabilidad, esta comunidad empieza a perder tamaño en nuestro cuerpo y ahí es cuando se habla de este tema de disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Básicamente es cuando la microbiota, estos virus, bacterias, arqueas, protozoarios y hongos, específicamente levaduras, que son el 99% de nuestra microbioma saludable y buena correspondiente, empieza a reducir por esa exposición que les digo, por ejemplo, el estrés constante de las personas, obviamente, la falta de sueño, ahora más que nunca el estrés emocional por este tema de la pandemia, estresores externos como los contaminantes ambientales, pesticidas, insecticidas, muchos químicos que se encuentran en el agua en que nosotros consumimos, los químicos en sí, por ejemplo, los que en casa de las mujeres que usamos maquillaje, todo esto disminuye, los mata y aparte medicamentos que usamos, que no es que estoy satanizando los medicamentos porque obviamente soy médico, pero este sobreexposición, por ejemplo, antibióticos, que porque me da gripe voy a antibióticos, si sea viral, la toma el antibiótico, cosas así como incluso los mismos pesticidas de nuestros alimentos que sí son antibióticos, ¿qué significa la palabra antibiótico? Desde el punto de vista de la raíz griega, anti es lejos, o sea, en contra, y biótico vive, entonces son anti-vida, todo esto incluso causa que el 99% de la microbiota saludable de nuestro cuerpo se reduzca y el 1% que es la microbiota que generalmente suele estar en nuestro cuerpo y que mientras se encuentren ese 1% que se va a mantener saludable la persona, empiece a incrementar, entonces hay como que la microbiota buena que está de 1.29 empieza a bajar y los otros empiezan a tomar territorio y a ganar, y ahí es cuando la microbiota patológica, como por ejemplo, Helicobacter pylori que nos da gastritis, Echerichia coli, Clostridium que da intestino irritable y un montón de otras enfermedades gastrointestinales a nivel respiratorio, estreptococos y todas estas que deberían estar en 1% empiezan a subir en porcentaje y ahí es cuando la balanza que estaba equilibrada se desequilibra a favor de los microorganismos malos y ahí es cuando se forma una disbiosis intestinal. Y por ello es que es importante que nosotros siempre mantengamos cultivando nuestra microbiota y de ese modo la única forma en como nosotros podemos hacerlo es dos vías, consumir alimentos probióticos, específicamente fermentados, o probióticos en cepas mismo, probiótico a diferencia de prebiótico, vamos para que todos entiendan, prebiótico es del alimento de la microbiota, de estos microorganismos, y los probióticos son los mismos organismos, pero que nosotros los consumimos como que fueran semillitas que vuelven a cultivar nuestra tierra, que básicamente es nuestro cuerpo y eso se los obtiene, por ejemplo, en alimentos fermentados o alimentos que contienen probióticos, como es el caso, por ejemplo, de agua, ¿sí? Aguas, todos conocemos de qué estamos hablando, agua tiene dos líneas, ¿no es cierto? Entonces, ahí Andrés, si me ayudas bajando a la siguiente diapositiva. Específicamente, aunque ustedes no lo crean, yo lo uso bastante, de hecho, en estados de disbiosis intestinal, la high performance, específicamente porque este tiene tanto prebiótico, ¿se acuerdan que hablamos de los alimentos que fertilizan a nuestra microbiota? Y ahí está, por ejemplo, la quinoa, que es un pseudo cereal, los legumbres, que son, por ejemplo, la alberja, el chocho, ¿sí? Esto es el alimento y aparte tienen la misma semilla, o sea, los mismos microorganismos, específicamente las líneas que me gusta bastante, que forman parte de high performance. Tenemos las lactobacillus, que por estudios se ha visto que todo lo que es lactobacillus tiene correlación con el tema de mejorar nuestro sistema inmunológico, nos ayudan a estar como preparados para combatir esas infecciones de patógenos externos que están en nuestro cuerpo. Y así tienen cepas como lactobacillus elviticus, el lactobacillus ramenus también, y bifidobacterium, que es como que la segunda familia preponderante que nos ayuda a este, al balance hormonal, tanto a nivel del metabolismo, todo esto. Entonces, es importante mencionar que agua tiene ese beneficio, que no es solo un tema de constitución de proteína nada más, sino que realmente es un probiótico y un probiótico potencial cuando lo estamos consumiendo. Y posterior a que las personas mejoran este tema de disbiosis intestinal, yo les paso a la segunda línea, sobre todo en aquellas personas que necesitan proteína. De hecho, todos nosotros necesitamos proteína de manera constante porque, de hecho, por ejemplo, nuestra piel se recambia cada dos días, o sea, nos descamamos de piel. Entonces, los ladrillos de construcción de las células de nuestro cuerpo son los aminoácidos. ¿Y dónde encontramos los aminoácidos? En proteína. Y proteína vegetal es uno de los mejores beneficios que, de hecho, los voy a hablar el día de hoy. Y ahí viene el lifestyle, o sea, parte de que tiene prebiótico nos aporta proteína que nos ayuda a como a regenerarnos y a repararnos. De ese modo también regenera y repara nuestro intestino. Que como les dije, cuando hay este problema de disbiosis intestinal, pues el intestino ya lo voy a mencionar y explicar un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que causa que nuestro intestino y que exista esta disbiosis? Entonces, ahí es cuando, André, no sé si puedes ya pasarle a la primera encuesta de los presentes que están aquí, cuál tiene los siguientes síntomas, ¿sí? André, no sé si ya las colocaste, dame un background de que si ya los colocaste o no conforman parte de la... Pero, por ejemplo, si ustedes tendrían uno o más de estos siguientes síntomas, como por ejemplo, mal aliento, malestar estomacal o hinchazón o ese tipo de bloating de nuestro... Es un sí, un malestar estomacal, ¿no? Náusea, constipación o diarrea, también problemas al orinar, sobre todo estas infecciones de vías urinarias de manera constante, picazón rectal o vaginal, ¿sí? O también en el caso del hombre de pene, vagina, todo esto, fatiga, ansiedad, depresión. Si tienen uno o más de estos síntomas, se conoce como disbiosis intestinal. Entonces, hágale como que un checklist y al final de la exposición vamos como que a comparar y a tomar preguntas con respecto a esto. Y continuando, vamos específicamente ya a enfocarnos, una vez de que ya mejoramos y alimentamos nuestra microbiota intestinal y aparte la recultivamos, la reprobamos con probióticos, como por ejemplo, que son los mismos microorganismos como los lactobacilos, los bifidobacterium que tienen, por ejemplo, agua en high performance. Una vez que ellos están estables nuevamente, ahí viene qué es lo que me beneficia a mí como hospedador de estos microorganismos para que ellos estén bien. O sea, y realmente vamos a hablar de un sinnúmero, tratando como de respetar este tiempo, porque realmente cada vez se está habiendo más investigación de la importancia de estos organismos y realmente todo lo que nos aportan. O sea, no es que por menos que forman parte de nosotros. Y así, específicamente por lo tanto, al momento que nosotros preferimos alimentos que son altos en prebióticos, es decir, fibra, que es la mejor amiga de nuestro, es de fertilizante en nuestra microbiota realmente. Y esto promueve la proliferación de nuestra microbiota saludable. Como les dije, ese 99% que debería estar constante en nosotros. Y esto se traduce en una salud, en salud específica en diferentes áreas que las vamos a mencionar el día de hoy. Por ejemplo, en estudios realizados, que les voy a mencionar como que para que ustedes sepan que esto es medicina basada en ciencia, no es medicina que apareció y voló, sino que es algo basado en ciencia. En un estudio, de hecho, se vio que al consumir altos fibra, es decir, el prebiótico, el alimento de nuestra microbiota, nos permite el desarrollo de dos familias en específico, bacterias protectoras para nuestra salud, como los firmincuntes y los bacteroides, que representan el 99% de la microbiota de nuestro intestino. Y específicamente, este grupo de familia nos producen ácido láctico, ¿sí? Y esto permite en sí, todas estas especies bondadosas, nos permite nuevamente, uno, protegernos, cuidarnos, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y segundo, reduce a esas bacterias patógenas, como por ejemplo, como les mencioné anteriormente, que nos causan enfermedad, como el clostridium, enterococcus, en el caso, por ejemplo, de problemas de infecciones respiratorias, a seguido, problemas gastrointestinales, todo eso. Y también hay otro, según, también hay otro estudio que quisiera mencionarles en esta diapositiva, es que los polifenoles, que también se encuentran en los alimentos prebióticos, específicamente en la fibra, sí, de estos alimentos vegetales, incrementa la población de los bifidobacterios y de los lactobacillus, que nos proporcionan efectos de protección contra estos microorganismos, como específicamente para ubicarnos en tiempo, actualmente el tema del COVID, ¿no? Nos protege, nos protege a estar no disponibles de ser un blanco fácil de este virus. Y así también nos da efectos de antiinflamación y de protección cardiovascular. Sí, se ha visto que estos microorganismos nos protegen de enfermedades como accidentes cerebrovasculares, hipertensión, que todo eso lo voy a mencionar más específico. Entonces, básicamente, un simple resumen. ¿Microbiota saludable? Cuerpo humano saludable. Salud y equilibrio, no solo físico, sino incluso mental. Y ya les voy a explicar por qué. Continuando, Andrés, si le pasas a la siguiente. Ok, y aquí es como que nos voy a enfocar más en qué beneficios tiene tener una microbiota saludable. Uno, al alimentar nosotros, preponderar alimentos específicamente alto en vegetales y en frutas, esto es beneficioso para nuestra salud humana al promover el desarrollo del sistema microbiota que sea más diverso y más poblado, más diferentes cepas, porque cada cepa tiene una acción específica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, les pongo, de hecho, yo formo parte del tema de medicina tradicional más holística y siempre se habla en la medicina tradicional china, por ejemplo, que la raíz de la mayoría de las enfermedades, sin tomar en cuenta las patologías genéticas, como por ejemplo síndrome de Down o otra patología como que se heredó, pero las que son causadas a lo largo que la persona va creciendo, es causado por inflamación. Se dice que la inflamación es como que el fuego que derrite y elimina y destruye varias partes de nuestro cuerpo. Entonces, la microbiota, uno de los beneficios de la microbiota, es específicamente protegernos de ese fuego, de esa inflamación. Entonces, cuando ellas están presentes, producen moléculas que ya adelante les voy a mencionar el nombre completo de esta molécula, como que es el agua que apaga ese fuego. Entonces, nuestra microbiota, como está en el grafiquito, elimina ese fuego, nos da este efecto antiinflamatorio. Y de manera correspondiente, les doy un, para que ustedes entiendan súper bien. Cuando una persona está con un estado inflamatorio, ¿sí? Por el desbalance de la microbiota, por situaciones de estrés físico, o al estar expuesto a la toxicidad, estrés emocional, por ejemplo, al miedo, a la falta de sueño, la ansiedad en sí, todo esto conduce a que la persona esté más pretendiendo a tener inflamación, fuego, ¿sí? Y si la microbiota está reducida, no va a haber agua que apague el fuego. Pero cuando la microbiota está saludable por comer prebióticos, por comer, por formar parte de nuestra alimentación a los probióticos prebióticos, que es el alimento, y probióticos los microorganismos, cuando nos cultivamos, hace que este fuego esté apagado. Por lo tanto, si una persona que no tiene la microbiota normal, tiene un desequilibrio, la disbiosis que les mencioné anteriormente, este fuego empieza a preponderar y empieza a enviar como mensajitos, específicamente a nuestro sistema inmunitario. Y ahí es cuando empieza a generarse más fuego. O sea, es como que al cerillo le botas otro más cerillo encendido y este fuego expande y empiezan a haber las enfermedades. Pero cuando nuestra microbiota está saludable, porque les damos de alimentar con prebióticos. Porque aparte, empezamos que si ellas empiezan a reducir en espacios, por todas las cosas que les digo, que indudablemente está fuera de nuestro control. Entonces, por eso es importante siempre mantenernos en un estado de que, por lo menos yo les digo a mis pacientes, sobre todo cuando tienen enfermedades crónicas, al menos una vez al año, unos tres meses probióticos, te va súper bien. Vuelves y aparte, obviamente, de manera constante, los fermentados. Todo esto hace que tu sistema inmunitario, como la inflamación está baja, tu sistema inmunitario va a estar como que pendiente, ya no en apagar el fuego, sino pendiente en protegerte. De protegerte de organismos que no deben estar ingresando a tu cuerpo, como por ejemplo, en este caso, virus. ¿Sí? Virus, bacterias, los atacan inmediatamente y esto hace que nosotros estemos no predispuestos a generar enfermedades infecciosas. ¿Sí? Y aparte, otro reglón de caída y como defecto y causa, aparte de que nuestra microbiota desciende el fuego, desciende esa inflamación, asimismo, nosotros no nos envejecemos con facilidad. ¿Por qué? Envejecimiento son dos cosas, inflamación e incremento de radicales libres, lo que hace que nuestro cuerpo como que a cada rato, como les dije, normalmente nosotros estamos recambiando células, eso es algo normal. ¿Sí? Pero cuando este estado de recambiar células es muy acelerado, nosotros como que nos desgastamos y eso hace que tenga las, de hecho, esto de envejecimiento prematuro, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos la microbiota que apaga el fuego, el fuego no conduce a estrés oxidativo y de ese modo, nosotros tenemos un efecto anti-envejecimiento y evitar enfermedades degenerativas propias de una edad avanzada como Alzheimer, Parkinson y todo eso. De hecho, como les digo, no estoy hablando de gurú ni de nada, sino de hecho, esto es medicina basada en ciencia, en un estudio en el 2019, se encontró que la alta ingesta de proteína vegetal, ¿sí? Puede contribuir a una longevidad. ¿Se acuerdan que les dije que los, las murallitas como que los, de construcción de nuestro cuerpo son los aminoácidos que producen proteína? Entonces, nosotros podemos obtener los besos a través de nuestra alimentación y, por ejemplo, la proteína vegetal en este estudio se halló específicamente que al sustituir la proteína animal convencional que genera, de hecho, más inflamación, ¿sí? Y consumir y preferir proteína vegetal se asoció con un menor riesgo de mortalidad en general, que es muerte, ¿sí? Así como también un menor riesgo de mortalidad causada por cáncer, que cáncer es típico en envejecimiento, ¿sí? Y además en enfermedades cardiovasculares, como ataques del corazón, enfermedades cerebrovasculares y todo este problema que es correlacionado al sistema cardiovascular. Continuando así, otras de los tantos beneficios de nuestra microbiota, André, no sé si ya la puedes cambiar. También es el tema de mejorar la absorción de nuestros alimentos que nosotros consumimos. Les cuento, no sé si alguno tal vez escuchó anteriormente, pero no somos todo lo que terminamos comiéndonos, ¿sí? Realmente somos lo que comemos y aparte absorbemos. O sea, nosotros podemos estar tomándonos, como les digo a mis pacientes, pueden tomarse los mejores nutrientes, los mejores multivitamínicos, pero sí su intestino, que es el que se encarga de absorber estas cosas. No está adecuado, ustedes literalmente ingresan y salen. O sea, ni siquiera ustedes los están percibiendo. Y ahí es cuando es importante mantener este tema de la microbiota. Como les dije en el slide anterior, la microbiota hace que se apague el fuego, ¿sí? Que es la inflamación en nuestro cuerpo. Pero cuando una persona, debido, como les dije, ausencia de la microbiota estable por disbiosis intestinal y además está expuesto a todos estos factores que dañan nuestro intestino, como por ejemplo el gluten, ¿sí? El gluten, lamentablemente, actualmente el gluten, es decir, el trigo de nuestros abuelitos y tatarabuelitos eran diferentes a la molécula del trigo. De hecho, se hizo un estudio de comparación del tamaño molecular del trigo de cepas antiguas que eran cultivadas, ¿sí? Al que ahora es cultivado de manera exponencial como para fabricación, para tratar de alimentar de manera, ¿cómo lo están haciendo? O sea, que buen ecuatoriano y buen quiteño no se come pan dos veces al día. Entonces, todo esto demanda mayor población, mayor cultivo y todos estos cultivos exponenciales hicieron que como que modificaran y al medirlo se vio que de hecho la molécula del gluten de nuestros abuelos, tatarabuelos, era más pequeñita que la molécula actual y por eso es que lastima, de hecho, a nuestro intestino y también como no son digeridos por nuestra microbiota, es como que te hace aquí y empieza a generar fuego. Aparte, el estrés, como les dije, el estrés físico y emocional, la carga tóxica por todas las cosas que recibimos de afuera desde nuestros alimentos con pesticidas, desde las medicaciones que estamos tomándonos muchas veces de manera crónica, todo esto hace que nuestro intestino pierda las vellosidades que son como esos deditos, como para que entiendan, son como deditos que están en nuestro intestino y estas vellosidades son lo que realmente mientras más grandes son estas vellosidades, el intestino está completamente funcional. De hecho, nuestra microbiota obviamente es un tema que no se habla mucho, es protectora para nuestro cuerpo. Como les dije, la microbiota es como que nos engloba y nos protege porque ellas realmente nos cuidan, regeneran, por ejemplo, envasándonos básicamente en nuestro intestino, la microbiota se genera cuatro funciones. Número uno, de protección, ¿sí? Forman una capita como de moco que se conoce como biofil que impide que moléculas agresivas como el gluten vayan arrastrando y dañando a nuestro intestino. Número dos, hacen como de los señores de la basura, recogen esas cosas que no están siendo digeridas por nosotros y las digieren y a cambio nos dan otras moléculas beneficiosas que las vamos a hablar más adelante. Y tercero, además, nos mantienen un equilibrio de la desinflamación y de por medio. Si hay un daño, o sea, es como que más o menos ellos son los señores que van tapando los huequitos de la carretera. Ellos son así. Si hay un daño, un huequito en nuestro intestino, ellos van, lo reparan y lo regeneran. Como les puse en este gráfico aquí, es como que ellos están haciendo una reparación de nuestro intestino de manera constante. Entonces, cuando una persona tiene, tomando en cuenta que no tiene los beneficios de la microbiota y está expuesto a todas estas cosas, hace que estas vellosidades se corten, se pierden y se vuelven planas como ustedes observan en el primer gráfico, donde dice dentro del intestino delgado, vellosidades dañadas por enteropatía, por gluten, por ejemplo. El gluten realmente no es solo un efecto danino, sino también hay otras cosas como les dije, el mismo estrés emocional, hace que se crea inflamación y esto hace que estas vellosidades se corten, se disminuyan. Y como no hay la superficie de absorción, por lo tanto, la persona puede estar comiendo lo que quiera comer de manera súper saludable, pero literalmente pasó por ahí y no llegó a las células de nuestro cuerpo, no se absorbió. Pero en cambio, cuando nuestra microbiota está saludable y está generando esos cuatro beneficios que les dije, de protección por el biofeed, de limpiar las cosas que nosotros no digeremos porque son como los señores de la basura que recogen lo que nosotros no digerimos y de regeneración que van tapando los huequitos o van construyendo cosas que tal vez se dañaron, si ellos no están ahí haciendo ese beneficio para nosotros, pues nosotros generamos mala absorción, pero si ellos no están, nuestras vellosidades están súper grandes como en el segundo gráfico y esto hace que nosotros estemos muy receptivos a absorber los alimentos que consumimos. Y así es, por ejemplo, personas que muchas veces de mi consultorio llegan personas con anemia que se han tomado el ferrum de la mejor calidad y siguen con anemia. ¿Es por qué? Porque estas vellosidades no están receptivas, tu cuerpo no está absorbiendo. Entonces, al tener nuestra microbiota saludable, nosotros además mejoramos la absorción de los alimentos que consumimos y también de los suplementos. Otra de las tantas enumeraciones de sus favores de la microbiota. Andrés, si las pasas a la siguiente también. A ver, antes de pasar, Andrés, perdón que te moleste, tengamos la segunda encuesta. Ya que hablé de esto, todo esto más o menos es lo que se conoce como síndrome de intestino permeable. Esos agujeros de nuestro intestino es síndrome de intestino permeable. Sí, esto es, generalmente la protección de nuestro intestino permite que solo ciertas cosas ingresen a nuestro torrente, pero cuando no están presentes ellas empiezan a ver este tema de síndrome intestino permeable que ya lo vamos a mencionar mejor en la siguiente. Sí, pero ahorita sí quisiera lanzar la primera encuesta, la segunda encuesta. Si tienes uno o más de los siguientes síntomas como hinchazón, sensibilidad a alimentos, patologías tiroides como por ejemplo hipotiroidismo o hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Grace, fatiga, dolor articular, acné, sí, porque el acné no solo tiene relación al tema, ya vamos a ver que de hecho el intestino interviene bastante en el tema hormonal tanto masculino como femenino, problemas digestivos en sí, diarreas, molestias estomacales, constipación, todo, aumento de peso o propensión a tener dificultad para bajar de peso, todos estos son síntomas que nos están como dando señales de alerta de que su intestino está permeable. Sí, entonces chequenlo, háganle un checklist y vean cuál de estos de ustedes forman parte y realmente luego lo vamos a hablar porque realmente es como que una cadena de caída. El que tiene disbiosis intestinal y no la trató a tiempo genera intestino permeable y luego genera otras cosas que ya las vamos a mencionar adelante. Andre, esa es la encuesta, chequenlo como les digo a cada uno de los participantes y vamos a la siguiente diapositiva para ver los otros beneficios también de la microbiota y como ya me adelanté y era de hecho otra parte de la siguiente diapositiva, no, más adelante de hecho, me equivoqué, pero bueno, dentro de los otros beneficios también de nuestra microbiota es este tema de mejorar enfermedades que son muy típicas en los ecuatorianos y de hecho ahora se les ha mencionado mucho de este tema de la obesidad, la hipertensión, la diabetes y niveles de colesterol o de triglicéridos elevados que se los conoce como hipercolesterolemias. En sí, todo esto, si tú tienes uno o más de estos, sobre todo si tienes tres de estos, puedes mencionarte que tú presentas un tema de síndrome metabólico, ¿sí? Todo esto está en conjunto, se lo conoce como síndrome metabólico, pero también puedes tener solo diabetes o ser gordito o también puedes ser únicamente con problemas a nivel de tu presión arterial. Entonces, básicamente en esto, ¿cómo es que nos ayuda a tener una microbiota saludable y favorecernos cuando tenemos estas enfermedades? De hecho, vamos primero con el tema de la hipertensión. Nuevamente, volviendo a esto de la medicina tradicional china y de hecho funcional también, la inflamación lesiona nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Y el cuerpo trata siempre de reparar porque nuestro cuerpo es súper inteligente, tiene su propia inteligencia, trata, él siempre está tratando de evitar de que nosotros nos enfermemos, entonces, él mismo se autorrepara y en ese estado de reparar esas lesiones que la inflamación, ese fuego va y quema las células de nuestros vasos sanguíneos, el cuerpo ya sea, número uno, colocando como más o menos como que fueran cauchitos de reparación que se conoce como fibrosis de nuestro cuerpo y eso da el efecto de arterioesclerosis, sí, me imagino que ya lo escucharon, pero básicamente es este hecho de que se da un agujero en los vasos sanguíneos y nuestro cuerpo va a poner un cauchito como elástico que protege ese agujero, eso se conoce como arterioesclerosis o también colocan colesterol que es conocido como ateroesclerosis que es otro, es parecido pero no es lo mismo y estos básicamente causan una disminución primero del tamaño de nuestros vasos sanguíneos, o sea, nuestros vasos sanguíneos normales y saludables deberían ser redonditos y que tienen la facilidad de que pase como un agua de llave el agua haciendo la sangre fácilmente pero cuando hay estos lesiones y viene nuestro cuerpo y las células producen un poco de fibrosis produciendo arterioesclerosis o cubren con colesterol este huequito es como que lo tapan más y ustedes más o menos no sé si me lo logran ver es como que se reduce el tamaño de la manguera entonces esta reducción del tamaño de la manguera hace que número uno más o menos para que ustedes entiendan nuestro sistema cardiovascular es como una planta de bombeo de agua así decir ¿sí? Entonces las mangueras son nuestros vasos sanguíneos y la bomba de propulsión es nuestro corazón cuando las mangueras nuestros vasos sanguíneos están reducidos de tamaño por estas condiciones como les dije que la inflamación causa un agujero viene en nuestro cuerpo tratamos de ayudarnos a colocar fibrosis o colesterol que se terminan generando placas arteromatosas o arterioesclerosis ¿sí? Reducen ese tamaño y esto hace que nuestra bomba de propulsión tenga que hacer más fuerza para combatir esa resistencia y eso conduce a y como se ve reflejado en las personas es presión arterial elevada sobre 120 la sistólica y sobre 80 la diastólica como base pero de hecho en unos nuevos estudios realizados por la Academia Americana de Medicina Cardiovascular se reducían un poquito más este tema de pero bueno medidas hoy eso no nos vamos a meter pero básicamente es al tener nuestra microbiota saludable quita el fuego que es la raíz que termina produciendo este daño en nuestros vasos y que a consecuente tiempo si siguen dañándose más vasos termina generando presión arterial elevada otro de los beneficios también en este tema de la obesidad es que de hecho un estudio en alimentos y nutrición descubrió que cuando los hombres un grupo si siempre los estudios se generan un grupo poblacional de personas a las cuales se le someten a algo específico que quiere comprobar la ciencia en este caso se les vio de consumir una comida rica en proteína compuesta sobre todo proteína proveniente de legumbres como por ejemplo agua tiene arveja chocho de hecho se vio que consumieron un 12% menos de calor en comparación de aquellos del otro grupo que consumió proteína animal y esto que se reflejó que beneficio tuvo se vio que tenían una ventaja de la proteína vegetal es la fibra la fibra hace número uno que nos sentamos satisfechos de mayor tiempo y número dos menor conteo de calorías menor calorías significa si tú no trabajas no haces ejercicio te engordas entonces esto ayuda bastante sobre todo en personas que tienen un estado como más más que todo basal que no hace mucho ejercicio pero incluso para los que hacen ejercicio te ayuda también a reparación de músculo y todo esto entonces básicamente en qué nos beneficia el consumir la fibra la fibra nos ayuda a alimentar nuestro sistema microbiota intestinal y aparte nos ayuda a mantener un peso saludable ¿no? porque peso saludable corresponde a menor inflamación el gordito tiene más adipositos que son las células grasas y las células grasas son exquisitas en encender fuego o sea si ustedes por ejemplo quieren encender pongamos una barbacoa lo primero que ponen es cosas por ejemplo el típico ¿no? el que ha hecho barbacoa coloca una 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 candle o sea una una de sedita de ay se me olvidó el nombre en español perdón específicamente una cera que es una grasa coloca fuego y se encendió la barbacoa así mismo nuestra grasa corporal hace como que la inflamación se encienda más entonces eso también nos beneficia el hecho de tener una un metabolismo mejor y al mismo tiempo un mejor peso y yéndonos en cambio a la diabetes un estudio de hecho se descubrió que tener una dieta rica en proteína sobre todo proteína vegetal reduce primero grasa hepática nos ayuda a ser mejor tolerantes a la insulina que la insulina es de esta hormona que se encarga de regular los niveles de glucosa en nuestra sangre y las personas que tienen diabetes lamentablemente el paso prediabético es resistencia a la insulina entonces la microbiota al nosotros consumir alimentos altos en fibra hace que nuestra microbiota produzca bueno me voy a adelantar de hecho un tema de ácidos grasos de cadena corta como el propinato el butirato todos estos hacen que nuestro cuerpo sea cada célula de nuestro cuerpo sea sensible a la insulina la insulina es como la llave de paso es como que nuestras células tienen una puertita para la glucosa llega la insulina abre esa puerta y da paso que la glucosa ingrese a nuestro cuerpo y eso es lo que nos ayuda a ser más sensibles a captar mejor glucosa y no a desarrollar niveles elevados de sangre en nuestro cuerpo niveles elevados de glucosa en la sangre de nuestro cuerpo que termina causando la diabetes y continuando con los beneficios de la microbiota y el consumo de vegetales para alimentar a nuestra microbiota vemos específicamente Andrés y nos vamos ya a la siguiente diapositiva por favor creo que es un tema también que dentro de los que van investigando más del tema de salud intestinal no se lo menciona mucho porque de hecho es algo que recién hace un año y medio se lo está postulando el tema ya no solo de prebióticos probióticos sino posbióticos ¿qué son los posbióticos? básicamente son esas moléculas que nuestra microbiota o sea estos microorganismos que son buenos en nuestro cuerpo producen posterior a ellos alimentarse de la fibra ¿sí? y dentro de estos posbióticos hay un sinnúmero de moléculas que nos favorecen a nuestro cuerpo vamos primero con una de ellas y que ya les mencioné anteriormente los ácidos grasos de cadena corta como el acetato el propionato y el butirato previenen que nuestro intestino se hiera previenen que nuestro intestino forme lo que se conoce como síndrome de intestino permeable o incremento de la permeabilidad ¿por qué? porque la inflamación mata a la microbiota o sea el fuego mata a la microbiota que está herida que no está comiendo prebióticos que no está siendo recultivada este exceso de fuego las mata y de por medio ellas ya no están protegiendo nuestro intestino y al no proteger nuestro intestino nuestro intestino está más expuesto o sea ya no tiene la coraza de protección de la microbiota sino que está expuesto directo al fuego que les daña y genera dos cosas o impide que ellas estén saludables y las destruyes como que el fuego va y quema y hace cenizas a cada una de las vellosidades que les comenté que nos permiten absorber a nuestros alimentos o dos hace que estas vellosidades que generalmente dentro de las vellosidades de hecho hay más vellosidades por eso de hecho se hace se hizo una comparación de que si uno tomara y expandiera de manera de micro a macro todo lo que compone nuestro intestino tranquilamente se pudiera medir como el tamaño de una cancha de fútbol así de extenso es nuestra todo lo que es el epitelio de nuestro sistema gastrointestinal específicamente de nuestro intestino entonces este es como que está expuesto a esos fuegos y no solo los quema y se hacen cenizas sino que también hace que nuestra que ustedes puedan hacer una comparación nuestro intestino es como que es como que fuera nuestra piel ¿sí? es lo que nos protege de evitar estar expuesto a un montón de cosas que están en el ambiente así mismo nuestro intestino es esa piel desde nuestro lumen de lo que nosotros consumimos de comida a lo que ingresa a nuestra sangre ¿sí? que es lo que termina enviándose a distintas partes de nuestro cuerpo básicamente nuestro intestino es como que fuera una membrana selectiva que permite el paso solo de ciertas cosas pero cuando este biofil de nuestra microbiota saludable no está cubriéndoles empiezan a tener fuego que ataca directamente las destruye y además empiezan a llenarse de agua a edematizarse y esto hace que esta capa selectiva que permitía que solo ciertas cosas específicamente moléculas de nuestros alimentos de nutrientes minerales vitaminas todo esto que ingresaban normalmente para que nosotros nos alimentemos ahora ya no es selectivo sino que realmente de ser una cernidera se convierte en una malla que tiene un montón de huecos grandes y ahí es cuando aprovechan cosas como el gluten y traspasan nuestra barrera selectiva y llegan a nuestro torrente sanguíneo patógenos como por ejemplo Echerichia coli lipopolisacáridos que son como que forman parte de estas bacterias toxinas virus que de lo que no deberían pasar desde el lumen desde la luz de nuestro intestino hacia nuestro torrente sanguíneo empiezan a pasar y ahí es cuando se conoce este tema de síndrome de intestino permeable o leaking gut syndrome y que es lo que termina generando esto si termina generando número uno el tema de alergias alimenticias si eres alguien que tiene alergias alimenticias considera que tiene síndrome de intestino permeable mala absorción de nutrientes anemia problemas de fatiga y todo eso es reflejo de mala absorción de nutrientes enfermedades autoinmunitarias si porque como nuestro cuerpo está expuesto a cosas que no debería estar expuesto nuestro sistema inmunológico está hiperactivo y llega un momento en el que está tan hiperactivo es como que a los niños les dan azúcar y ya no saben qué hacer y empiezan a destruir a nuestras propias células ahí es cuando vienen las enfermedades autoinmunes y también inflamación sistémica y que se ve reflejo en nosotros en dolores de cabeza dolores de articulación de espalda dolores que a veces aparecen sin razón y uso y sobre todo algo que es un tema muy controversial digo yo porque es muchas veces que no es como que bueno en verdad eso sucede sí sucede cuando hay intestino permeable la barrera hematoencefálica que en cambio es la barrera selectiva de nuestro cerebro también se agujera y cuando hay estos agujeros se inflama nuestro cerebro y al inflamarse nuestro cerebro empieza a generarse enfermedades neurogenerativas como Parkinson Alzheimer demencia problemas de memoria cosas así cosas así muy selectivas como que les digo que son el inicio de esta inflamación cerebral es lo que por ejemplo en inglés se lo conoce como brain fog no sé en español creo que es dificultad para pensar y analizar cosas esa sensación de despersonalización la ansiedad la depresión son primeros como que signos de alarma de que está habiendo inflamación en nuestro cerebro ¿por qué menciono todo esto? porque mientras nosotros tenemos ese biofil la microbiota protegiendo cubriendo nuestro intestino causado además de que ellos se alimentan y de manera por autoayuda a nosotros generan todos estos moléculas conocidas como ácidos grasos de cadena corta hacen que todo este fuego se reduzca no hay fuego no hay patologías todas esas un montón de patologías que les mencioné se eliminan y se autocontrola y continuando con los muchos y otros tantos beneficios de la microbiota y creo que es algo que también es uno de mis pasiones Andrés sigue adelante en la siguiente diapositiva es el tema de cómo es que tu salud gastrointestinal tiene relación con tus hormonas sí y no sólo con las hormonas del área sexual sino la insulina que se encarga del manejo de tu glucosa en sangre todo lo que es endocrino de tu sistema tiroidio la tiroxina la T3 T4 todo lo que es también del sistema endocrino de tu glándula adrenal los suprarrenales que son dos glándulitas por encima de tus riñones del cortisol todo esto tiene relación a tu salud gastrointestinal ¿por qué? y les voy a poner simple y hecho un estudio donde se estaba viendo la variedad de nuestra microbiota para que ustedes sea más fácil entender es como que nuestra microbiota siempre les digo eso a mis pacientes es como que fuera Estados Unidos ¿sí? Estados Unidos tiene diferentes estados y cada estado se especializa en algo en específico tiene su función específica por ejemplo pongamos el estado de Wisconsin es encargado del desarrollo de todo lo que es agricultura maíz y todo así mismo en nuestro Estados Unidos intestinal la microbiota se especializa en estados y por ello es que les mencioné de este tema del sistema neuronal se ha visto que hay una población de microorganismos que producen el 80 y el 90% de serotonina ¿qué es la serotonina? es un neurotransmisor o simplemente para que ustedes entiendan un mensajero que nos da felicidad y armonía en nuestra en nuestro en nuestro ánimo también se ha visto que hay otra subpoblación de microorganismos de esta microbiota intestinal que en cambio producen el 60 y el 70% de nuestras hormonas tanto masculinas como femeninas y esto se les conoce como el estrovoloma así se conoce esta comunidad ¿y por qué se les conoce como estrovoloma? porque producen estrógenos ¿sí? y en el caso de la mujer y del hombre todo esto conforma y forma parte de nuestra salud hormonal del lado reproductivo ¿sí? y por lo tanto si tú eres alguien que tiene cambios de ánimo y de humor que sí es muy común en las mujeres bajo libido ¿sí? o impotencia sexual en el caso de los hombres dolores de cabeza sudoraciones nocturnas que se ve sobre todo en las mujeres en estado menopáusico los antojos que te da antes de tu menstruación o durante tu menstruación en el caso de las mujeres el acné tanto en hombres como en mujeres el insomnio que es muy frecuente en los menopáusicos y en los andropáusicos porque sí los hombres también tienen su estado de andropausia el cansancio y la fatiga y el estado de subir de peso con facilidad de esas pacientes que a veces me vienen y me dicen doctora no sé qué hago yo supuestamente estoy comiendo menos y alimentándome mejor pero no bajo de peso eso también todo esto es lo que se conoce como un desbalance hormonal ya sea femenino y masculino ¿por qué les menciono todo esto? básicamente como les dije esta población conocida como estrovoloma produce el 60 y el 70% de nuestros estrógenos en la mujer y en el hombre el estrógeno se aromatiza y se termina produciendo en testosterona obviamente todos saben que los estrógenos les dan a las mujeres las características femeninas las caderas anchas una cintura pequeñita en el hombre la fortaleza muscular el crecimiento de su espalda todo lo que se conoce como características sexuales tanto femeninas como masculinas secundarias que te hacen ser hombre o te hacen ser mujer con solo verte ¿sí? básicamente si tú tienes solo el 40 y el 30% restante producido en el caso de la mujer de los ovarios de estrógeno o en el hombre del testículo producido por las células de Leiden de testosterona si tienes apenas ese porcentaje pequeñito tú no vas a desarrollar todas esas características y si eres adolescente y si eres ya adulto empiezas a tener esta sintomatología que te comenté de desorden hormonal de un desbalance hormonal ya sea masculino o femenino ¿por qué? porque te hace falta ese 70 y 60% que es producido por la microbiota intestinal por lo tanto no tienes estrovoloma que es este es su grupo de organismos de nuestra microbiota intestinal tú no produces el resto que es necesario para completar el 100% de tus estrógenos en el caso de la mujer y de tu testosterona en el caso del hombre y esto termina haciendo que tú tengas desbalance hormonal por eso es muy típico actualmente he escuchado mucho el tema y de hecho forma parte de mi consulta infertilidad en mujeres en los hombres impotencia sexual esos hombres que van al gimnasio se sacan la madre y ya no saben qué hacer y no les crece el músculo porque tienen deficiencia de testosterona porque resulta que la testosterona es necesaria para multiplicación específicamente del estado de nuestras células musculares para que se dé ese crecimiento de músculo todo eso es necesario entonces básicamente eso es como que lo más pequeñito que traté de hacer para explicarles qué beneficios tienen de alimentar a nuestra microbiota con productos de origen vegetal tomando en cuenta también a todos los espectadores de este webinar que yo tampoco voy al extremo de decirles solo vegetarianos o solo veganos yo respeto y trabajo esos dos polos también en mi consultorio pero siempre digo que una persona que tiene una alimentación variada es la que mejor salud tiene porque lamentablemente querramos o no al menos desde mi punto de vista médico yo siempre digo incluso para mantener nuestra microbiota nosotros tenemos que darles espacios y estados de descanso en los alimentos que consumimos yo siempre digo una alimentación como el arcoiris más colores más variedad hace que tengas mayor variedad en tu microbiota y esta mayor variedad permite a su vez generar nuevas cosas como el caso de los terceros posbióticos que quisiera mencionarles que es los vitaminas si nuestra microbiota produce vitaminas como la vitamina K específicamente la vitamina K se lo nombra así como vitamina nada más porque realmente es un grupo enorme es un grupo producido de dos tipos de vitamina la vitamina K1 que son fitoquinas estas específicamente ayudan al cuerpo a construir los huesos a tejidos saludables también a través de la formación de proteínas específicamente proteínas también en el torrente sanguíneo que nos ayudan a la coagulación de hecho se le puso vitamina K porque en alemán que fue uno de los descubridores de un alemán coagulación es con K sí entonces por eso se les puso vitamina K ahora otro tipo de vitamina K y que se ha mencionado bastante últimamente con el tema del boom del reconocimiento al fin de la vitamina D3 que no es realmente una vitamina sino una hormona es la vitamina K2 también conocida como menaquinona esta vitamina tiene mucha relación en este tema de activar a los osteoclastos y osteocitos que son las células de nuestros huesos y así mantener una mejor predisposición de absorción de calcio a nuestros huesos y tiene además un efecto de compañerismo o sinérgico con la vitamina D3 y todo esto permite que tengas además salud ósea y prevención de osteoporosis o osteopenia otro grupo de vitaminas que produce nuestra microbiota es la vitamina B como la B1 perdón como la B7 la B12 la B9 la B3 la B5 la B6 la B2 y la B1 sí la B1 también está todas estas realmente tienen un montón de funcionamientos pero para que ustedes más o menos entiendan estas vitaminas forman parte de la restauración de regeneración a nivel neuronal forman parte de nuestro de las enzimas que permiten la replicación de nuestro DNA y de ese modo nos permiten un recambio verdadero y correcto de nuestras células y eso también nos ayuda a antienvejecimiento forman parte de las vitaminas que nos ayudan a tener un mejor metabolismo en el estado específicamente como irme un poquito más para ciencia del ciclo de Krebs que es donde se forma el 70% de la energía de nuestro cuerpo y todo así o sea realmente como ustedes se dan cuenta si nos ponemos a hacer como que un checklist de todas las cosas que la microbiota nos da porque no alimentarla correctamente y promover incluso su cultivo a través de probióticos y creo que eso es todo gracias espero que realmente lo hayan disfrutado así como lo hice yo y creo que ya estamos listos para lanzar la última encuesta Andrés si tú la lanzas básicamente ya voy a lanzar ok bueno mientras que la gente termina con esta última encuesta pues quiero hacer un breve resumen enfocado en una cosa que es lo que más rescato de tu charla vale hoy que es que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo o sea siempre lanza signos de alarma siempre exacto escuchándote me di cuenta que o sea si no todos la gran mayoría de los síntomas los tengo o los he tenido en algún punto de mi vida y que es increíble como realmente si uno empieza a hacer el análisis en cuanto a cómo me he alimentado en esos periodos de mi vida digo claro todo tiene que ver y y de hecho pues cuando uno empieza a enfocarse muchísimo en la alimentación por ejemplo yo te digo mi caso llegaba un momento en el que yo me comía un pedazo de carne y no comía tantos vegetales y de una mi estado de ánimo pum se iba al piso y no podía y no entendía después de obviamente un proceso en el cual empecé a conocer más mi cuerpo y a entenderme mi respuesta ante la alimentación mejoré y dejé de comer carne y obviamente todo fue mejorando entonces uno como que cuando empieza a escucharse un poquito a poquito en la parte hormonal igual las mujeres sobre todo si tenemos en el público ahorita mamás saben es increíble uno mientras que está en el embarazo es una locura a nivel de respuesta ante lo que uno come y después durante la lactancia es otro proceso totalmente diferente de esta respuesta y después durante los cuatro años después de que terminas la lactancia y ya estás regulándote por decirlo de alguna forma igual cuando uno empieza a ser consciente se da cuenta que ciertos alimentos ya no te hacen lo mismo que antes del embarazo o durante entonces sí es increíble de hecho quiero hacerlo público en este momento pero vamos a planificar un webinar para todo el tema hormonal con la Vale porque creo que a raíz de la información que pudimos obtener hoy van a salir un montón de preguntas adicionales que nos encantaría Vale que nos acompañes en este momento en este otro webinar enfocado netamente en la parte hormonal y ver cómo inclusive podemos me encantaría enfocarlo muchísimo en mujeres tenemos mucho segmento de mujeres que nos oye y de hecho casi el 56% de nuestra comunidad activa son mujeres y madres entonces queremos enfocarnos en ellas entonces si nos están escuchando y les interesaría este webinar que pongan temas de qué quisieran hablar de qué temas de desbalance hormonal femenino porque hay que tomar en cuenta que nosotras somos cíclicas entonces y además cambia por edad no es lo mismo el balance hormonal de una niña que está iniciando su menstruación de una mujer que ya tiene 20-30 años de una mujer que está en su estado ya de menopausia o perimenopausia entonces que pongan temas sería súper interesante o durante la lactancia o durante el embarazo que es algo muy diferente exactamente pasennos nuestras redes sociales ahí tienen nuestras redes y también las de la Vale y cuéntenos qué temas quisieran que toquemos a este nivel hormonal porque realmente le cogí ahorita pasión a esta charla que nos diste y creo que vamos a tener un montón de contenido interesante para brindarle a la comunidad y bueno podemos ver ahorita un poquito de los resultados y vamos directo a las preguntas aquí tienen en display los resultados dolor de cabeza es muy frecuente dificultad para bajar de peso ese es clásico y también de lo que pude ver de las respuestas anteriores el tema del acné también fue bastante recurrente y bueno creo que eso es algo que también inclusive por un nivel estético nos preocupa entonces creo que tenemos varios temas interesantes mi Vale para hablar a futuro que me emociona que me inviten yo estoy súper feliz con te das cuenta a mí me apasiona esto porque realmente es un tema de autoaprendizaje pues más o menos para hacerlo no tan largo yo me ingresé a esta área de la medicina fue realmente para recuperar mi salud entonces por eso es que me apasiona tanto porque no lo hablo solo por cuestión de estudié sino que lo viví y lo auto usé en mí misma Exacto y eso yo creo que inclusive también para hablarlo un poquito más adelante más allá de que obviamente nosotros siempre intentamos dirigir a nuestro público a un experto para que traten estos temas específicos con alguien que los va a guiar mejor y es parte de nuestra responsabilidad como empresa también queremos darles como que estos tips mediante los cuales pueden ustedes ir mejorando de una manera paulatina es la manera en la que ve su alimentación y mostrarles este contenido que es un poquito más sí es un poco técnico sin embargo es muy fácil de digerir y por eso también intentamos hacer estas presentaciones que son muy dinámicas para que sea fácil de entender para todo el mundo y que todo el mundo tome esta conciencia frente a lo que necesitan mejorar cambiar su alimentación etc entonces ni vale yo creo que vamos por las preguntas Mariana Mera nos dice ¿qué diferencia a los prebióticos y los probióticos? bueno eso ya lo explicaste pero si puedes hacer un resumen de nuevo no hay problema a ver todo se basa en salud gastrointestinal entonces aquí se menciona más del tema técnico el prebiótico es el alimento de nuestra microbiota de todos esos microorganismos que les comenté que forman parte de los productores de salud de nuestro cuerpo ¿sí? es el alimento que les damos el fertilizante si queremos hablar me encanta algo mucho que se hace también en medicina tradicional que se dice que para por paralelismo de lo que lo que más o menos del tema del universo y del tema cósmico en sí nosotros somos muy parecidos a los otros seres que están formando parte de esta tierra por ejemplo en el caso de nosotros las raíces de nosotros son nuestros intestinos y típico cuando tú ves a una planta mal enferma lo que buscas es que está pasando en la raíz de esa planta y ciertamente pasa así con nosotros si tienes alguna enfermedad que no has encontrado una causa de base anda a tu raíz a tu intestino y en esto del intestino es que es importante mencionar la salud de nuestra microbiota y para que nuestra microbiota esté saludable como les mencioné es necesario darle prebióticos prebióticos básicamente se consiste en fibra la fibra y estos carbohidratos complejos que terminan formando como que la gasolina que permite que nuestra microbiota esté activa saludable viva y pueda replicarse ese es un prebiótico que es un prebiótico el prebiótico como la palabra misma dice pro vida es en el mismo organismo y al probiótico se lo has hecho dos subclasificaciones como para decirlo así las tabletitas o los cultivos en sí mismo de los microorganismos como por ejemplo como lo tenemos en en high performance donde tenemos lactobacillus donde tenemos bifidobacterium o los fermentados que es en cambio otros tipos de organismos esos son probióticos y prebióticos y lo que les mencioné los postbióticos esas moléculas beneficiosas que nuestra microbiota lo produce en posterior a haber comido la fibra que es del prebiótico como los pitotrógenos que terminan siendo testosterona en el hombre las vitaminas que les mencioné del complejo K del grupo B obviamente todo este tema de los ácidos grasos de cadena corta que bajan inflamación y de por medio previenen un montón de enfermedades todo eso eso es básicamente en terminología de salud gastrointestinal Gracias mi Vale tenemos otra pregunta nos dice Susan Montenegro ¿existe una relación estrecha entre la disbiosis y el acné? Sí es extremadamente importante de hecho a pacientes que vienen con acné ya mayores no es como el típico que te dicen ay pero si ya estoy adulta porque es posible de que me siga saliendo acné es por el tema de inflamación ¿sí? al haber inflamación en nuestro cuerpo nuestro como les dije nuestra piel es como que la comparativa al intestino si tenemos un intestino agujereado permeable nuestra piel también está con disbiosis es decir alteración de los microorganismos que forman parte de nuestra piel saludable y al no estar esos microorganismos saludables de nuestra piel promueven a que hay estancamiento de bacterias y que se dé este acné típico bacteriano o también que no haya estos microorganismos que se encargan de hacer como basureritos del exceso de sebo en nuestra piel y en cambio se da el acné postulante el acné que no tiene puntita ese acné que son como comedones entonces sí tiene relación si hay disbiosis intestinal hay disbiosis en tu piel de los microorganismos de tu piel entonces restauras como más o menos para que ustedes entiendan dentro del reino de la microbiota de nuestro cuerpo el rey es del intestino y el segundo mando es el tema de la microbiota de nuestros órganos huecos como les dije anteriormente el aparato respiratorio y todo y el tercero como que más o menos el más o menos en política como que fuera el ministro sí es la microbiota de nuestra piel entonces es como un estado de caída y balance si el rey está mal el ministro va a estar mal gracias que buena explicación bueno la siguiente pregunta es existe la posibilidad de regenerar o recuperar las velocidades del intestino es decir la permeabilidad intestinal claro que sí número uno hay que tratar la disbiosis intestinal que quiero decirles cuando este porcentaje de microorganismos en la microbiota es un 100% el 90% está formado por microorganismos buenos ¿sí? como los bifidobacterium como los lactobacillus todos estos que nos dan efectos beneficiosos a nuestros cuerpos y el 1% está formado de microbiota patológica como el licobacter pylori clostridium echerichacoli en el tema del sistema gastrointestinal no quiero decir que porque ellos están hay que matarlos no porque todo es una armonía ¿no? pero el tema es cuando hay este desbalance cuando lo malo está más preponderante que lo bueno es decir que ese 1% empieza a incrementar y se baja el 90% esto causa disbiosis intestinal número uno una persona que tiene disbiosis intestinal y que no lo ha tratado bien y deja pasar el tiempo termina produciendo inflamación que causa intestino permeable por eso es que primero hay que revisar si no tienes disbiosis intestinal incluyendo parasitosis que es algo común aquí en el Ecuador se elimina la disbiosis intestinal y empezamos a cultivar nuevamente el territorio la tierra nuestro intestino con probióticos que ya los mencionamos hoy que son los alimentos de estos microorganismos como ya bajó la densidad de buenos habitantes entonces hay que volver a repoblar ahí vienen los probióticos ¿sí? y posterior a esto una vez de que ya está valenciado este tema de desbalance intestinal vienen otros por ejemplo en medicina funcional se habla bastante de cosas como el colágeno el colágeno que ayuda a reconstruir las porosidades el tema de proteína buena sobre todo la proteína vegetal que es estos ladrillos de construcción que vuelve a reparar el intestino y muchos otros nutrióticos que se los dice así que ayudan a bajar la inflamación además y a reconstruir la mucosa intestinal como los omegas 3 extractos de licorice extractos de plantas como por ejemplo marshmallow también el tema de jengibre adaptógenos que específicamente tipo honguitos como el reishi el uteria y un montón de otras cosas o sea realmente es un programa completo para reparar pero sí se repara el intestino permeable gracias y bueno tenemos varias preguntas más pero yo creo que en honor al tiempo de todos vamos cerrando y creo que hay una pregunta que es importantísima que resume la charla y nos preguntan que cómo sabemos cuando nuestra buena salud microbiótica está bien o está mal o sea existe algún examen cómo podemos saber vale cómo qué guía nos puedes dar obviamente ya hablamos de un montón de síntomas sin embargo cuál es en tu expertise esa forma en la que nosotros podemos saber o también si existe un examen con el cual podemos medir de una manera cuantitativa por decirlo de esta forma nuestro estado de salud de nuestra de nuestra salud intestinal en general claro que sí a ver vamos primero con lo que sucede dentro de nuestro cuerpo como tú dijiste hay que escuchar a nuestro cuerpo nuestro cuerpo siempre nos está alertando entonces hay que tomar en cuenta todos estos signos de alarma que incluso hoy los tomamos en las encuestas como cosas que no son incluso propias en sí del intestino como dolores de cabeza dolores de cuerpo todos estos son iniciativos de inflamación como les dije nuestra microbiota es como los bomberos que van apagando el fuego y cuando no hay bomberos el fuego se expande entonces cuando tú tienes sintomatología de inflamación es ya un primer señal de alerta de que tu microbiota estaba desbalanceada desde ahí vamos empezando a escuchar nuestro cuerpo si hay alimentos que nos caen mal si estamos desarrollando problemas a nivel hormonal y muchas otras cosas que las mencionamos dentro de las encuestas número uno número dos ahí si viene el tema de que ya necesita de ley una guía de un médico obviamente lamentablemente les digo aquí aquí en el Ecuador este es un tema muy nuevo realmente esto es más de la alianza del tema de medicina funcional que es algo muy nuevo que se está veniendo recién acá al Ecuador entonces propiamente dicho aquí en el Ecuador apenas hay un laboratorio pero esto también es de unos asociados propios que ellos mismos tienen en Guayaquil que generan el estudio de que te toman las muestras de ese y te mandan a hacer al exterior o no sé si ellos mismos tienen no tengo bien ese dato pero te miden este tema de porcentajes de microbiota este es un estudio otro estudio que también se da a nivel sanguíneo y que te indica inflamación como les digo tu microbiota son los bomberos que quitan el fuego si el fuego está promulgado que significa que no hay bomberos entonces ahí vienen señales químicas que producen nuestro cuerpo que nos indican que hay un desbalance en nuestra microbiota y eso se los conoce como biomarcadores de inflamación sistémica como por ejemplo la ferritina el PCR todos estos que son medidos a nivel sanguíneo de química como les dije microbiota dañada imposibilidad para absorber de manera correcta si eres alguien que tiene anemia deficiencias de vitaminas a pesar de que te suplementas y te alimentas de manera correcta es otra señal en tus estudios de monitoreo frecuente que podrías estar desarrollando un tema de desbalance de la microbiota y además el copro parasitario el copro parasitario pero no el común y corriente sino el seriado el que te toman varias muestras y te permiten o sea en una muestra les hacen varias muestras de análisis ahí también nos permite ver el tema de parasitosis si hay levaduras elevadas todo esto también es una señal de microbiota alterada básicamente tenemos estos dos enfoques escuchar a tu cuerpo y llamas ir a una guía de un profesional para que puedan analizar estos señales de tu cuerpo y te pueden ir guiando obviamente es bastante lo que tu cuerpo dice la clínica es algo que nos ayuda bastante al tema de intestino permeable eso es aquí en el ecuador obviamente en otros países hay anticuerpos por ejemplo antisonulina algo que se hay aquí por ejemplo son los estudios de intolerancias alimenticias si eres un intolerante al alimenticio tele y tienes intestino permeable entonces esas otras cosas que como que se pueden hacer tipo Sherlock Holmes que vas midiendo estas pistas y vas haciendo más 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 hasta que te dices intestino permeable o disbiosis intestinal gracias mi Vale que buena información perdón me encantó toda la todos estos como que datos que nos diste específicos de cómo podemos medirnos a nosotros mismos que es obviamente como dije anteriormente escuchar nuestro cuerpo es la mayor salida a saber cómo tenemos que actuar te agradezco muchísimo tu participación hoy información increíble como ya te dijimos te vamos a llamar pronto para hacer una secuencia en base a otros temas que veo que nos van a resultar súper interesantes y viéndolo un poquito en las preguntas que nos han hecho durante la charla también identificamos algunos otros temas interesantes mi Vale te agradezco muchísimo y quiero decirles no quiero decirles al final a todos nuestra comunidad que aprovechen el descuento que tenemos ahorita hasta el final de este mes del 20% de nuestro e-commerce utilizando el código de descuento I love agua entonces agradezco muchísimo su participación y su tiempo que nos dieron esta mañana de sábado junto a la Vale y como saben estamos siempre trabajando para poderles brindar información interesante perdón mi hijo está bueno me despido mi Vale mil gracias de nuevo y te mandamos de parte de toda la empresa un gran abrazo y muchísimas gracias gracias a ustedes como les dije muchas gracias por permitirme educar a su es importante que las personas se eduquen eso es algo súper importante y me encanta mil gracias mil gracias hasta luego a todos que tengan un buen día una buena tarde igualmente hasta luego a todos chao 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 Gracias por ver el video.